Vamos a cerrar este tema de una manera bonita, ok? Para esas personas que no me siguen, pero entran en busca de explicaciones. Mi personaje de la bendecida es un personaje, ok? Ese personaje, porque no tienen ni idea de cómo inició, es una mujer que vive de los Sugar Daddy. Es un personaje. No soy yo, ni es un curso que yo tengo de entren y 20 dólares y te enseñamos cómo chulo un viaje. Es un personaje. Entonces, para la gente que le incomoda un poco, la pelea es grande, no? Porque también están en Netflix los que hacen personajes de narco, que según su teoría, si mi personaje inspira a mujeres a hacer este oficio, los personajes de narco en Netflix también. Está el personaje del asesino, no? Que también debe estar inspirando a asesinar, porque según la lógica de ustedes, no son personajes. Son recreaciones que uno hace con maldad para lograr influir y dañar la sociedad. A mí me costaría creer y si la y que salga la primera y me diga Marco, que alguna mujer entró en el mundo, no sé, de la prostitución, del table, inspirada en mis videos de comedia. Ella estaba tranquila, estaba estudiando Derecho. Yo ya que estoy dando Derecho. Ay, ay, que risa, bargo, ay, que risa lo de los chugas. No joda a la mierda la carrera, me voy al tubo a putear. Yo no creo. Pero son lógicas que manejan. ¿Qué pasa? ¿Y dónde está el punto? Y cabe reconocer que yo, yo reconozco que mi personaje es fuerte y no es para todo público, no? Estoy hablando para el que insiste en verlo y cree que lo va a cambiar. No, el punto está en que mi personaje yo lo hago desde las redes sociales y eso para la gente todavía no es profesional. Si la bendecida estuviese en Netflix o estuviese en una novela, fuese muy respetada y se entendiera que es un personaje. Pero como lo hace un pana que empezó soñando con el teléfono en la mano y que ha logrado cosas maravillosas con un teléfono. Y el teléfono para mí es una mierda y las redes sociales, yo sí las denigro, pues yo considero que eso es una mierda. Entonces sí puedo dejetar su trabajo. Este mensaje se lo estoy dejando a esos seguidores que están aquí, que se niegan a irse y que les molesta un poco lo que hago, explicándole el contexto, porque al que no le gusta lo que hago, que no me sigue, se lo respeto, se lo respeto. Yo entiendo en este negocio que a algunas personas les gusta tu trabajo, a otras no, y eso es parte de respetar. Estoy con ustedes porque a veces mi contenido en realidad es fuerte, no es para todo público. Yo a esa gente no estoy hablando, te estoy hablando a ti. A ti que te aferras con tu mardita vida a seguirme, para público, que ve un video y me dice, ¡Ay, no! ¡No! ¿Por qué haces eso? Y entonces comentar, y veo otro video, yo me voy a matar a este tipo de veces que yo me mate, la rechera que tengo. Pero no me dejas de seguir. Entonces, como no me dejas de seguir, yo te quería aclarar eso a ti. Esto es un personaje, yo no busco hacerle daño a nadie. Así como ustedes ven el punto negativo, hay millones de personas que están pasando por etapas de depresión, que están pasando por un cáncer, que están pasando por momentos muy difíciles. Y me agradecen todos los días a diario que yo salga a hacer comedia, no importa cómo me sienta, de lunes a lunes para tratar de robarle una sonrisa a la gente en un mundo que está lleno de mierda. Porque el mundo está lleno de mierda y no lo llene yo. Pero yo sí estoy tratando que en el mierdero la gente sonría. Eso sí estoy haciéndolo yo. ¿Y por qué tan insistente con la gente que me sigue? Bueno, porque a veces veo que la misma gente que me sigue me etiqueta en otros posts criticándome. El caso de esta señorita que está aquí, que no voy a publicar el arroba, porque no quiero causarle un problema realmente, solamente es ponerle a ejemplo, donde ella dijo que yo irrespetaba a la mujer y que ella se sentía irrespetada conmigo. Entonces a mí me pareció bastante interesante saber qué hacía ella en su día a día y por qué ella se sentía irrespetada conmigo. Y cuando entro, estas son las publicaciones que ella pone. Y yo digo, ¿cómo ella se siente irrespetada conmigo si ella misma se irrespeta a diario con estas cosas que publica? Pero bueno, en fin, la hipotenusa, la hipocresía y las miles de hipos que existen por ahí. Porque la gente, para criticar el culo ajeno, está mandada a ser. Pero son incapaces de poner su maldito culo en un espejo y ver qué tan sucio está. Y para terminar, de corazón, con el corazón en la mano, yo lo único que busco es entretener, es que la gente sonría. Señores, créanme, si yo, mi intención fuese denigrar, hacer daño, mi inteligencia me daría para crear mensajes directos y no hacerlo a través de la comedia. Creo que llevaron mi comedia a un punto donde yo ni siquiera la visualicé. Este tipo que está aquí, lo único que ha buscado siempre es hacerlo sonreír. Lo demás que ustedes escuchen por ahí es mierda. Y otro punto, este tipo que está aquí, acepta. Y siempre ha aceptado que sus videos son un humor subido de tono. Y siempre lo he dicho, siempre. Siempre le he dicho a la gente, mi humor es subido de tono. Si te sientes un poco, de repente, sensible ante ese contenido, no me sigan ni me vean. Eso siempre ha estado claro por aquí. Los amo, hablemos de otra vaina.